Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez, una vez más estamos acá, el día de hoy, pues seguimos con lo que habíamos dejado inconcluso hace dos semanas, que es como dibujar un rostro con Inkscape, un rostro vectorial, dos cosas antes de comenzar, en primer lugar, pues comentarles que si de repente me escuchan un poco cansado o un poco golpeado, es porque efectivamente estoy un poco golpeado, pero igual no quería pasar dejar una semana más sin hacer este tutorial, espero que la costilla rota me permita, me permita no hacer tantos ruidos extraños durante la grabación de este post. La segunda es, si de repente escuchan una extraña vibración en los alrededores, es simplemente mi cultísimo y educadísimo vecino que tiene a bien escuchar su detestable, deleznable música a todo volumen, así que las disculpas del caso por ambas situaciones. Bien, dicho lo anterior, seguimos, ya veremos si efectivamente pues es esta la última parte de este post, o si es necesario hacer incluso pues una segunda parte. En todo caso pues continuamos, ahora vamos a darle un poco más de volumen a esto, a base de crear sombras. Como lo vamos a hacer, pues de una manera relativamente sencilla, las sombras lineales, como por ejemplo la nariz, bueno de hecho no, como la frente por ejemplo serían, van a ser en definitiva mucho más sencillas que las no lineales como la nariz. Y vamos a empezar precisamente por la nariz, así que empezamos, vamos a perfilar exactamente la sombra, la luz no nos interesa perfilarla porque pues digamos que el papel, entiéndase esto entre comillas, pues ya es blanco, así que solo nos dedicamos a perfilar muy, muy, muy toscamente la nariz, no hace falta que sea tan curvilíneo como hemos intentado hacer la nariz originalmente. Más o menos por ahí, y finalizamos. Hecho lo anterior, llamamos, por cierto recuerden que acá está el monitor de teclado, control shift F, llamamos a nuestro cuadro de relleno y borde, y le decimos que deseamos, bueno primero que nada, sí, démosle su respectivo relleno y digamos, no lo queremos verde por supuesto porque entonces va a parecer más un zombie y definitivamente no sería yo capaz de hacerle semejante grosería al maestro, al maestro Rubén Blades. Si me interesa, eso sí, que el extremo más claro sea transparente, aunque obviamente pues le demos color blanco. Esto es lo primero, lo segundo es deshacernos el trazo por supuesto para que efectivamente pues parezca que estamos ante una nariz, ¿verdad? Segundo vamos a ajustar un poco, solo un poquitito, para que esto tenga un poco más de sentido, incluso podemos añadir una parada más, un stop más, para poder jugar un poco con esto. Ahí estamos. Seguimos. Si se dan cuenta, vamos a acercarnos un poquito, control y la rueda central del mouse. Acá tenemos otro ejemplo maravilloso de una sombra bastante pronunciada, de hecho. Y pues, de nuevo, relleno, un relleno lineal. Vamos a hacer al revés, vamos a invertir un poco esto. Y vamos a alejar un poquitito nuestra parte más oscura. Vamos a darle un gris. Y a la parte final le vamos a dar un gris más claro, no exactamente blanco. Más o menos por ahí. Por supuesto nos vamos a deshacer de nuestro trazo. Y saben que de hecho ya nos podemos deshacer del otro trazo que habíamos creado. Ups. Definitivamente no era ese. Es este. Y subimos este. Y ahora sí nos podemos deshacer, decía yo, de ese trazo. También podríamos deshacernos del trazo de la nariz, pero de momento digamos que nos interesa mantenerlo donde está solo como un punto de referencia. ¿Sí? Y de hecho, si se dan cuenta, tenemos que unir nuestro trazo de la sombra de la nariz con el trazo que proyecta la sombra de la nariz. Entonces, inmediatamente debajo. Muy bien. Seguimos adelante. Y vamos a seleccionar este muchachón. Esto si se dan cuenta, sí es un trazo un poco más lineal. Directamente hablando, no como el de la nariz y este de abajo. Que teníamos que perfilar primero y luego hacer el relleno, aunque siempre fuese lineal. Bueno, así que este nos basta con simplemente venir y decir que queremos un trazo lineal. Y vamos a modificar simplemente a partir de dónde y hasta dónde. Más o menos hasta por ahí, de hecho. Eso sí, obviamente pues la raíz de la sombra tiene que ser mucho más oscura. Tal vez no tanto, por ahí. Y el final tiene que ser completamente claro, pero también me interesa darle algo de transparencia. Quizá vamos a bajar esto un poco para que la transparencia se note más. Y por supuesto, nos vamos a deshacer del respectivo trazo. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Ahí. Como se habrán dado cuenta, ¿qué es lo que sucedió? Que tenía que salirme de la edición del relleno para que tuviese efecto el deshacerme del trazo. De nuevo, vamos a hacer que esto coincida lo más que se pueda con lo que pretende ser la nariz del maestro Vlares. Ahí estamos. Ahora, a este muchacho, a este de acá, también podemos hacerlo un relleno lineal. Vamos a hacer de nuevo lo mismo y, bueno, simplemente vamos a hacer dos cosas. Uno, pues darle el color respectivo en los extremos, que es pues un gris bastante oscuro. Pero nos interesa también. Voy a darle un poco más de transparencia a esto para que veamos a qué me refiero. Voy a, además, voy a hacer esto acá. Si se dan cuenta, tiene esta parte de acá. La tiene bastante oscura, pero solo hasta el inicio. Luego hay una parte clara. Vamos a darle un gris un poco más claro. Solo un poco, no hay que exagerar. Y, pues, finalmente la parte verdaderamente más oscura, que quizás vamos a oscurecer un poco más todavía. Nos salimos de ahí y le damos un, nos eliminamos el trazo. Vamos a hacer algo más. De hecho, vamos a darle un poco más de lógica a esto. Y vamos a hacer esto un poco hacia arriba. Vamos a hacer esto menos oscuro. Al igual que este. E incluso este. Ahí. Vamos ahora a la parte de... El ojo. Más bien, pues, la... Esta parte oscura, que representa, obviamente, una pequeña abondonada dentro del ojo. Y vamos a hacer... El nuevo Control Shift F. Llamamos acá a... Nuestro relleno radial. Vamos a... Hacer lo que coincida con lo que tenemos acá. Que es más o menos aquí. Y vamos a darle un gris mucho más claro, que tiende a la transparencia. Vamos a... Casi que... Ahí. Veamos ahora. Nos deshacemos del trazo. Mejor. En este de acá, si se dan cuenta, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con este. Así que podemos simplemente... Seleccionar el que ya habíamos creado. Y pues nada más darle la... La lógica respectiva al... A la zona. Que vendría a ser... Más o menos... Por ahí. Acá... Deseleccionamos. Creo que vamos a tener que editar esto. Vamos a duplicarlo. Vamos a editar. Porque si solamente edito sobre este, también cambiaría este de acá. Vamos a hacer... Que... Esta muchachita de acá... Tienda a la transparencia. Para que se vaya... Perdiendo. Igual que esta... En la claridad... De la cara que ya va a tener más adelante... El maestro Vlades. Excelente. Ahora vamos a hacer... Esta parte de acá. Que esta, si se dan cuenta, pues... Tiene una... Forma un tanto caprichosa. Así que lo que vamos a hacer es... De nuevo... Seguir... Las líneas. Pero no llegar hasta el final. Vamos a hacer este relleno en dos partes. Siendo esta la primera. Y... Vamos a... Darle de nuevo el relleno lineal. Y vamos a utilizar... Siempre... Sí... Siempre este. Y lo vamos a editar, por supuesto... Para darle un poco más... La tendencia que debe... Que debe llevar. Muy bien. Nos deshacemos del trazo. Y antes de deshacernos de este trazo... Vamos a hacer la segunda parte. Que es... Simplemente esta parte de acá. Muy bien. Le damos de nuevo... El mismo relleno radial... Eh... Perdón... Lineal. Simplemente editamos... Para darle pues la... La dirección que debe llevar. Más o menos ahí. Nos deshacemos el trazo. Y nos deshacemos del trazo guía. También. Ahora bien. Ahora bien. Solo nos falta pues obviamente... Darle... Eh... Los retoques finales a esto. Vamos a la herramienta de nodos. Y empezamos a ajustar un poco. Recuerden que pues... Muy difícilmente... En ninguna parte de nuestro cuerpo... Incluyendo las sombras que se proyectan... Dentro de él. O que este proyecta... Pues va a haber... Trazos totalmente rectos. Somos... Seres curvilíneos. Por naturaleza. Y de hecho si pensamos un poco en los fractales... Pues nada. Es totalmente recto. Bien. Quizá vamos a... A hacer que esta parte del final... Tienda también a la transparencia. Al igual que esta. Vamos a alargar un poco. Y que tienda a la transparencia. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a la parte sencilla. La parte de... La frente del maestro Blades. Que aquí en definitiva... Pues nos interesa que... Sea un poco más oscuro. No exactamente negro. Porque entonces si estamos... Bien fregados. Sino que simplemente gris oscuro. Que tienda a... Algo un poquitito más claro. Pero que tienda también a la transparencia. Muy bien. Nos deshacemos de... Ah... Ups. Permítanme un segundo. Sí. Sí, 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 sí. Por un momento temí que hubiese seleccionado... La transparencia del trazo. Y eso en definitiva no nos interesa. Vamos a editar un poquito el primer extremo para hacerlo un poco más oscuro. Solo un poco. Y vamos a adentrar, digamos, el inicio de nuestra sombra. Más o menos por ahí. Ahora vamos a esta parte de acá. Y... Vamos a hacer... A partir de acá... El contorno del sombrero. Vamos a tratar de rellenar, pues, la mayor parte de... De la frente de un solo trazo. Aunque, por supuesto, después vayamos a darle un poco más de detalle. Bien. Obviamente es el color erróneo. Así que vamos a hacer el cambio respectivo. Más o menos por ahí. Y de nuevo, más o menos el mismo color. Un poco más claro. Pero que, por supuesto, pues, tienda a... La transparencia. Vamos a enviar esto hacia atrás para que... Las líneas de expresión de la frente... Me sentí un poco ridículo, lo siento. Pues, para que las arrugas de la frente se... Se sobrepongan. Porque, obviamente, son partes mucho más oscuras. Vamos ahora a deshacernos el trazo. Vamos momentáneamente a borrar, solo para que vean cómo va quedando. ¿Para qué sirve borrar esta cuestión? Pues, es precisamente para ver este traslape que tenemos acá. Que no es nada adecuado. Y que, pues, obviamente podemos... Corregir con una enorme facilidad. Precisamente porque tenemos la bendición de estar trabajando con vectores. Vamos a hacer esto un poco hacia atrás. Y vamos a seleccionar este para que cubra un poco esta parte de acá. Y para que coincida, para evitar ese problema que tenemos acá, vamos a seleccionar nuestra herramienta de degradado. Vamos a seleccionar este, este extremo derecho, el cuenta gotas, y vamos a seleccionar esta parte de acá. Para que nos coincida. Para que nos coincida. Entonces, para que nos coincida el color, por supuesto. Pero vamos a tener que trabajar un poco. Vamos a tener que tunear esto un poco. Esa palabra me da risa, por eso la he utilizado. Bien, vamos a hacer el respectivo. Saben que vamos, en lugar de estarlo escondiendo, pues, podemos hacer dos cosas. Quizá para efectos de facilidad, pues, simplemente vamos a traer esto para acá. Y vamos a seleccionar acá. No debería estar haciendo esto, al menos no en este momento. Pero el proceso creativo es a veces un lobo vestido de piel de oveja. Que te obliga a hacer cosas que no necesariamente son las que tu lógica dice que tienes que hacer en ese momento. Así que, siendo yo una víctima más de un proceso creativo, pues, que caray. Terminemos con esto. Vamos a hacer esto un poco más abajo. Vamos a emparejar. Si se dan cuenta, pues, aquí solo es un trabajo con nodos. No es nada complicado, solo es arrastrar. Y, pues, darle la forma que más se adecue a la forma de la cara de nuestro modelo, entiéndase, el maestro Vlades. Muy bien. Hecho lo anterior, vamos a hacer que tienda a la transparencia a momento. Este extremo. O sea, que tienda un poco a la transparencia. Para que realmente se parezca la tonalidad que tiene, ¿no? Más o menos por ahí. A este nene. Vamos a hacer, vamos a convertirlo en una esquina, en un vector esquinado. Igual que este de abajo, pues, para poder trabajar con él de una forma más fácil. Lo siento, digamos que la tos hace que me duela un poco la costilla rota que tengo, así que lo siento, de verdad. Si escuchan que toso y luego me quejo, pues, no es por, vamos, no es por plante. Es que realmente estoy, estoy un poco adolorido. Bien. Vamos a hacer esto un poquito más transparente. Y vamos a modificar la dirección, ups, decía, la dirección de este nene. Para que, pues, tienda más a la tonalidad que tiene acá. Si se dan cuenta, pues, ya va tomando un poco más de forma. Ya se le mira la patita, como decía, cierto comediante mexicano que en paz descanse. Muy bien. Si ustedes nunca vieron la carabina de Ambrosio, no voy a decir que se perdieron de lo más maravilloso de su vida, pero realmente... Vamos, que si nunca lo vieron, son jóvenes. No lo quería yo decir de esa forma, sobre todo porque me fregué yo mismo, si se dan cuenta. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente trabajando con el relleno. Dándole de repente un poco más de claridad, un poco más de oscuridad, menos o más transparencia. Pero, pues, es básicamente el mismo trabajo. Posteriormente vamos a darle mucho más detalle, lo cual me hace pensar que, en definitiva, dos partes de este no serán suficientes. Digamos que, afortunadamente, y quiero enfatizar que esto es total y absolutamente, entre comillas. Afortunadamente, pues, estoy, obviamente, incapacitado en mi casa. Y el tiempo, pues, para hacer este tipo de tutoriales va a ser un poco más grande. Repito, esto, lo de afortunadamente fue totalmente, entre comillas, ¿no? Seguimos trabajando. Ahora vamos a trabajar en la parte de la mejilla de Don Rubén. Y, pues, es exactamente la misma historia. Solo se trata de ir perfilando un poco. Quiero aclarar que este es nada más el primer trazo, ¿no? Dentro de la mejilla. Porque, obviamente, pues, va a haber muchos más trazos más adelante de la mejilla. Estamos hablando de la mejilla. ¿Por qué? Yo, porque, pues, es simplemente para darle un poco más de detalle. Lo que vamos a hacer más adelante, quiero decir, ¿no? Lo que estamos haciendo en estos momentos es hacer como las sombras más duras, más toscas. Y vamos a hacer esto quizás un poco más oscuro. Solo un poquito más oscuro. Por ahí. Y esto también un poco más claro. Pero, obviamente, queremos que tienda a la transparencia. Un poco menos. Ahí. Por supuesto, nos deshacemos del trazo. Ahí. ¿Saben qué? De hecho, me acabo de percatar que esta parte de acá está demasiado clara. Así que vamos a hacerla un poquito más oscura. Aunque siempre un poco menos transparente. Más o menos por ahí. Ahora vamos a hacer esta parte de acá. Ah, ups, perdón, 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 perdón. Necesito seleccionarlo, que quede claro. Porque aquí todavía tenía yo seleccionada la parte esta de la mejilla. Y por eso es que no me dio el degradado que yo quería. Más o menos ahí. Aunque lo hagamos en dos partes. Un poquito más oscuro. Un poquito más claro. Aunque no blanco, que quede claro. Y que tienda, pues, obviamente, a la transparencia. Un poquito menos, por ahí. Nos deshacemos del trazo. Y, pues, está demasiado. Vamos a hacer esto un poco hacia abajo. Y vamos a hacer esto un poco más claro. Solo un poco. Más o menos por ahí. Y ahora, pues, seleccionamos esta parte de la barbilla. Y vamos hacia arriba. Y esto sí lo vamos a hacer un poquito más oscuro. Casi tendiendo a negro. Para que dé la impresión, pues, obviamente, de que estamos en una parte de la cara que proyecta bastantes sombras. Quizá por ahí, aunque después lo modifiquemos un poco. De nuevo le quitamos el trazo. Y vamos a hacer este de acá. Casi estamos dando por finalizada esta segunda parte. Como se darán cuenta, pues, no fue suficiente. Con dos partes. Precisamente porque el trabajo este del perfilado de sombras a veces es un poco truculento. Es casi como negocio de diputado. Perdón. Lo dije, ¿verdad? Creí que solo lo había pensado. Lo siento. Bien. Vamos a deshacernos el trazo antes de que me demanden por decir lo que no debo. Vamos a hacer esta pequeña parte de acá. Esta prácticamente podemos dejarla con un relleno... No es necesario darle un degradado. ¿Por qué no lo ha seleccionado? No tengo ni la más mínima idea. Déjenme ver. No está modificándolo. No está modificándolo y no sé por qué. Ah, porque tenía transparencia. Qué tonto. Lo siento. Sí, a veces las neuronas tienden a jugarme una mala pasada. Lo dejamos por ahí. Repito, no es necesario hacerlo en degradado. Al menos no de momento. Veamos cómo se mira luego en la composición general. Para ver si efectivamente amerita o no amerita hacer un relleno o un degradado de esto. Ahí. Y pues prácticamente estamos hechos solamente vamos a... Bueno, al menos con la parte de ahora, ¿no? Solamente vamos a trabajar en esta parte de acá. Vamos a empezar de acá y vamos a llegar más o menos hasta por aquí. Con el degradado. Y acá un poquitito más claro solamente. Solo un poquitito. Que llegue a casi transparente. Ahora a este muchachón de acá. Le vamos a hacer exactamente lo mismo. Un momento. Un momento, un momento. Lo hacemos desde acá. Para evitar que se nos ponga uno que ya habíamos utilizado anteriormente. Digamos ahí. Ahí. Esta parte la vamos a hacer, por supuesto, un poquito más clara. Pero con cierto grado de transparencia. Más o menos por ahí. Un poquito más. Ahí. De nuevo nos deshacemos del trazo. Al igual que ve este trazo de acá que no lo había quitado. Y bien, vamos progresando increíblemente. Vamos a quitarlo. Solo de momento para que vean cómo va. Y si se dan cuenta, pues ya como que ya parece más un rostro perfilado. Llegamos hasta aquí. Vamos a guardar nuestro documento. Por cuestiones de salud mental, por supuesto, llegamos hasta acá con este post. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por estar en contacto. Recuerden visitar el blog Diseño Libre. Esto es http2. Plecapleca aguatemala2.blogspot.com Ahí estamos. También nos pueden seguir a través de Twitter en la cuenta arroba aguatemala. O en los perfiles, por supuesto, de Facebook y de Google+. Que esos van a aparecer, por supuesto, en el blog. Al igual que la dirección de correo electrónico para lo que sea que ustedes quieran decirme. OPM que haga en un futuro, no muy lejano, en un tutorial. De nuevo, muchísimas gracias. Yo soy Alberto Chávez. Larga vida al software libre.